Veamos qué pasa cuando les arruina este lado Pipe, entraste en ese puto Pipe, más o menos por... Digo, ahí aparecerá en tu elombro Oye, tú, espía, ¿dónde están? Pipe, estoy seguro ¿Dónde está la Angie? Pérate Está atacando Oh, lo voy a dejar de honor Eh, no, te voy a dejar matar Para yo volver, te voy a dejar matar Yo le estoy dando de honor Así que yo le voy a dejar de eso Esa es el puto Ya, por ti Se murió Puta A ver, te voy a dejar de matar el pipe ¿Qué otra fue el que lo invitó? No, tú te identificas, ¿no? Uy, pique, te va a llegar Y tengo bastante, bastante la Tú siempre te das la Sí, pero ahora, más que siempre Más que nunca, digo Te la mamas Voy a dejar saltar Me lo voy a dejar saltar Lo voy a dejar saltar No voy a dejar saltar Que me mate para que yo le dejo la honor Voy a dejar saltar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pudo con eso? ¿Qué pudo con eso? Eso es not ¿Eso es not? Que me mate para que yo le dejo a la noche Y me voy a dar de manera de atacarlo Que se muera con la mina Que se muera con la mina Y no me dio de sonido, ay si me dio Ay si me dio La que viene ya yo entro Y lo matamos Uuuuh Uuuuh Sube de sal un poquito Como? La que esta ahi es la de Roma Lancero va a ir a decir Ahí va el chismioso Roma no se Ahí llego a masa, que estupido Se la mama Yo se la dejo a mi Eso aca encima, aca de ahorita Ay no mames Pipe No mames Pipe Que marago Pipe no te da asco Aderración, ganas de matarla Mientras duerme, tener eso Lo sé No me mande el grupo No me mande el grupo Dile a tu hermano que se la mama Simple Mati, árbete de la sala Ay me sacaron Y que te trae por aqui Lo divertido que es este TC Esta bien pinche culo Ya puedo ver los likes Obviamente que no dan el char Pipe, se la manda el lancero Lancero ya lo tienen con mucho paulo Ya puedo ver los likes Hey, wake up Tu crees que te van a echar? Esta bien cabrón No tiene cargada la otra confi Como se crees el lancero de verdad? Debe ser una copia Por que? Pues no me creo Estar ante el Famosísimo lancero Por favor Me dijeron algo muy interesante Lancero Antes de que te vayas Nada mas dime si es verdad O no Porque no estoy seguro Y necesito escuchar lo de ti Obviamente Es cierto que le esta creciendo Una vagina Ah bueno Porque segun lancero Se puede ser un campo Para conocer gente Ya te puedes decir Conocher fodes Conocher fodes Conocher fodes Conocher fodes Conocher fodes User left your channel Hey, wake up Hey, wake up Un chilancero es una mamada Que? Que eso? Nada Nada? Wake up User entered your channel Bueno, ya creo que lo dejo ahí Sasuke Sasuke ¿Qué pasó? Fíjate cómo escribió Así Bebe, el del foque Que mandaron a hacer Cómo escribió así Jajaja Jajaja ¿A quién manearon? Ay, a no mames A ti, mate A ti, a ti Jajajajaja Ay, Lancero se anda de bien maricón, se fue al... Se fue al Tese de Rae y me delató, qué puto. ¿Cómo? Ah, fue al Tese de Rae y me delató. Sí, qué bien, puto. Lancero fue al Tese de Rae y te delató. Pues sí. Ah, está bien pendejo el Lancero, dile que la mame. Vive, con todas sus palabras. Ma-ma-mi. Con todas sus palabras. Oye, bebé, ¿te das cuenta de que ves de puteza esa? Lancero acaba de alcanzar un puto nivel de homosexualidad, nivel dios fusionado con Vegeta en Saya 5, aunque no existe. Oye, o sea, fue al Tese de Rae y me hizo tu guerra para decirle que quería una espía. Su delató su propio espía, ¿no mames? Está bien pendejo. Pipe, escuche, está bien pendejo, Lancero, pendejo. Y se la recontra, mamo. Y que la mame. Pipe, ya, ve ya como dar unos putazos, Pipe. No mames, tú que puedo hacer algo, Pipe, vi, chíngalo, pártelo a su madre. Sí, cuando duerma, ahójalo, güey, ahójalo. Con una bolsa, güey, con que no viva. Por si nos harías un favor a todos, perro. No solo a nosotros, al mundo entero, ¿eh? Alguien que delata a su propia espía. Es el putazo. Es un nuevo nivel, ¿en serio? Es un nivel que desconocíamos, una persona. Él le echa algo por encima de los dioses, deben de empezar a inventar una palabra para él, no sé. Que me baneen. Me pondré, no me baneen, soy tu fan. Ah, asti, mamo. Pensé que, o sea, sabía que Lancero era pendejo, pero no tanto. ¡Ah, tu! Dale, dale, Pipe. Hey, wake up. You were banned from the server. Ah, ya me banearon. Imposta, importa. XD. Rata, rata, eres niño rata. Tiene 5 años. ¿Y dónde está la vena un pipe, no sabes? Acá está su compadre. No, hoy sí te mueres. No te suelto porque no te suelto. Se no se enamoró. Debe. Muerto. ¿Dónde está la... Esta enllevina? No. Si fuera Premium, tuviera dobles y no tuviera estelar, no, jodas. Pero no, jodas. Pero no tienes nada. Listo, cagaron. No, jodas. ¿Yo se le llamó? ¿Qué pedo? Exactamente que estabas haciendo les. Entra su love y los mate. Ja, ja. Sí, sí, sí.